Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y a continuación dialogamos con Fernando Ailán, técnico de bovinos de carne de Tecnal Sociedad Anónima, que nos hace un balance de lo que ha significado el primer BIF Tour NOA 2019 que organizó Tecnal por campos de Salta y Tucumán. Música Bueno, yo me desempeño en el área técnica comercial de Tecnal, cubriendo las provincias de Salta, Tucumán, un poco del norte de Santiago del Estero y Jujuy. Básicamente consiste en la asistencia técnica a los productores y en la asistencia comercial y obviamente en el asesoramiento del tipo de productos que tienen que utilizar, forma de manejo de animales y todo lo que ellos necesiten o consideren que haga falta para mejorar y hacer eficientes su sistema de producción. Bien, Fernando, vemos que esta gira se ha desarrollado a lo largo y a lo ancho con clientes tuyos recibiendo gente. Vemos una calidad en la relación con la empresa, con vos, cómo los reciben, cómo han recibido clientes de otros técnicos. Contanos, ¿cómo vís vos esa experiencia de relación humana que va más allá de lo comercial? La verdad que dentro de este tipo de trabajo que estoy desempeñando en la actualidad, una de las cosas que más me gratifica es la relación que se va generando con nuestros clientes que ya para mí no son clientes, son amigos. Y en esta gira, si vos me pedirías que yo resuma en una palabra, lo que siento es eso, es gratitud por la amistad que ellos nos brindan y cómo nos acompañan. Bien, Fernando, han visitado diferentes tipos de producción. Pasaron desde la cría, desde campos inmensamente grandes, valga la redundancia, desde Agrobar y desde Bellamar, a estar en campos absolutamente con una intensificación muy grande en la parte de filotera, empujados por la agricultura, hoy a una empresa verticalmente, vertical y horizontalmente integrada como lo es Cachillaco. Resumir un poco la gira, qué es lo que viste, cómo lo notaste. Digamos, el sentido de la gira, por lo menos lo que se había planteado en un principio, era tratar de mostrarles a productores de otras zonas, específicamente de Córdoba, San Luis en este caso, es cómo producíamos en el noroeste argentino y cómo interactuaba el clima y el ambiente a los sistemas de cría. Tuvimos la suerte de ver sistemas de cría a campos sobre pasturas de Gatón Panic con escala, donde realmente uno puede apreciar la problemática que genera ese tipo de establecimientos, problemáticas desde logística, producción y de ingeniería misma. Después, tocando los filot, también vimos o pudimos observar dos grandes proyectos que tiene el noroeste argentino, Dengor de Acorral, que tratan de poder aprovechar, poder absorber el potencial productivo que tienen sus maíces y que tiene la zona, poder contrarrestar el impacto del flete, que es realmente materia pendiente para el NOA, y poder sacar, como siempre se dice, caminando, esa proteína, esa energía que se produce y también la fibra que producimos acá en el norte. A continuación, presentamos a César Fusero, coordinador comercial del Centro NOA de Tecnal Sociedad Anónima, que también ha oficiado de periodista y cronista para nuestro programa Salta Agropecuaria, en el marco del primer BIF Tour NOA 2019, que organizó la firma Tecnal por campos de Salta y Tucumán. Él destaca a continuación los conocimientos y el intercambio de información que se han producido entre productores, técnicos y asesores durante estos cuatro días de giras por las provincias de Salta y de Tucumán. Creo que ha sido una gira que ha tenido todos los condimentos que a uno le podría poner a las relaciones humanas, primero desde el momento cero, salir desde Córdoba hasta ahora, entre todos formando un equipo, primero conociéndonos y hoy ver que están todos contentos haciendo un brindis hermoso en Cachillaco, pero pasando desde Agrobaris, Bellamar, ayer Agropecuaria, Yuchan y hoy Cachillaco, en todos los lugares pudiendo hacer sinergia entre los equipos de trabajo, sinergia entre las personas que vinieron y realmente ver ese aporte de responsabilidad, de compromiso, de todas estas cuestiones que hacen que el día a día en las empresas que nos toca trabajar, trabajar responsablemente y llevar nuestro rol de la mejor manera posible. Preguntarte César también cómo ves el futuro ganadero en el Cenoa, cómo lo has vivido el año pasado y qué es lo que esperás para este 2019. Bien, la ganadería me toca venir hace ya casi cinco años para este lado, para esta zona. Vemos que es una ganadería que viene en crecimiento, una ganadería muy empujada por la agricultura, muy empujada por grandes empresas que tienen escala y al tener escala buscan generar un trabajo de eficiencia y cuando buscan un lugar o un punto de eficiencia lo que tienen es recursos humanos muy importantes que hacen que la ganadería vaya creciendo día a día. Vivimos un 2018 de crecimiento, de crecimiento también empujado, por un poco la seca en el sur del país, por la distancia que hay a puerto en cuanto a los insumos, entonces hace que engordar o meter hacienda en los corrales sea una necesidad. Y vemos un 2019 que con un enero, primero con muy buenas lluvias a partir de octubre del año pasado, 2018, y después un enero que aumenta el precio del gordo y que eso nos hace esperar que haya mejor oferta, mejor oferta de comedero, o sea que haya mayores encierres y que tengamos un 2019 con mejores márgenes brutos, mejores márgenes netos y mejores EBIT para las empresas que les permita crecer. También preguntarte, César, ¿cómo piensa Tainal apoyar al productor para que este año, como vos lo decís, sea de esa manera? ¿En qué está pensando Tainal? ¿Y si tienes pensado seguir haciendo estos viajes o por ahí devolver estos viajes hacia el norte, hacia el sur y norte de Córdoba, digamos? Bueno, la verdad que es, creo que la pregunta que más me gusta contestar. Mucho se basa Tainal en sus valores, conocimiento y compromiso, y creo que una de las palabras más fuertes es compromiso, porque el compromiso te lleva a tener relaciones de largo plazo con tus clientes y hace que no sea una venta, sino que sea una relación más humana y más donde nos podamos meter en lo que llamamos la cocina de nuestros clientes a ayudarlos a tomar decisiones y que también ellos nos ayuden a mejorar a nosotros. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria arroba yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias, hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria Salta Agropecuaria